OPERACIÓN RE Esta canción se llama Para Ti Yo quiero confesar Y decir mi verdad Que en tus brazos Dios Mi vida hoy cambió Y quiero cantarte Y quiero amarte Y quiero entregarte mi corazón Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, mi Dios Para ti, para ti, para ti, para ti, mi Dios Nadie igual a ti A nadie yo encontré Tres, tres, tres Por perfección Mi vida hoy cambió Quiero confesar Y decir mi verdad Que en tus brazos Dios Mi vida hoy cambió Y quiero cantarte Y quiero amarte Y quiero entregar mi corazón Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, mi Dios Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y yo Para ti, para ti, para ti, para ti y yo Quiero estar contigo Quiero amarte más Quiero estar contigo Quiero amarte más Y para los que les gusta El escarra Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Seguimos acá con Operación Red Quien ahora nos trae Voy a estar aquí Un aúllo para ellos ¡Gracias! 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 Si en mi vida reflejo tu corazón No necesito de nada para asombrir Si estoy contigo Si estoy contigo Mi alma ya puede vivir Y voy a estar aquí Y voy a estar siempre aquí Y voy a estar siempre aquí No importa el camino No importa el camino No importa el destino Si tú estás conmigo allí ¡Gracias! 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 Veo que en la mañana sale el sol Siento tu corazón Siento tu abrazo Siento tu abrazo Tu mano Que me guía hoy Todo es bello Todo es bello Comprendo Es por tu amor Y en mi vida reflejo Tu corazón Todo es bello No necesito de nada No necesito de nada Para sonreír Si estoy contigo Mi alma ya puede vivir Y voy Y voy A estar siempre aquí No importa el camino No importa el destino Si tú estás en mí Y voy A sonreír No importa el camino No importa el destino Si tú estás conmigo allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!